El joven escritor Rafael González Muñoz participará en la próxima Feria Internacional del Libro. El también dramaturgo y teatrista visitará en la edición 25 del certamen La Habana, Cienfuegos y Guantánamo. En este periplo sobresale el número de los títulos a presentar, dos de teatro para niños e igual número de poesía para este grupo lector. Una antología de teatro para niños se llama Las obras de la buena pipa, donde hay siete títulos de jóvenes dramaturgos, todos estudiantes y egresados de ELISA. Y Federico y María es otro texto teatral, que fue mi primera obra para niños escrita. Las dos salieron por Reina del Mar Editor, un sello de la asociación Manos Aigen Cienfuegos. También está un libro maravilloso, muy bello, que salió por Selby Ediciones, que se llama Ni Viejo, Ni Coco, Ni Saco. Y también verá la luz por la editorial Abril de Pico y Porra, un libro troquelado que está sobre todo muy sugerente para el público más joven, para el público infantil. En medio de su gestión profesional, González Muñoz asume la vicepresidencia nacional de la asociación Hermanos Aís, la dirección del grupo Faros Teatro y cursa el quinto año de dramaturgia en la Universidad de las Artes de Cuba. Diversos contenidos se incluyen en sus obras. Sobre temas muy comunes como el amor, la amistad, temas como el desarraigo, como el poder visto desde distintas visiones, sobre todo la visión del niño, en los libros de poesía, todos estos conflictos situacionales. Sobre esos nuevos proyectos también refirió. Estoy trabajando como tesis de grabación de Lisa, una obra de teatro un poco complicada, ¿no? Porque es una versión del clásico de Eurípides Medea, que es una de las tragedias más estudiadas por todos los teóricos del teatro. Y pensar la para niño es un poco complicado. Ahora mismo, aparte de mi trabajo, eso ocupa todo mi tiempo, escribir. Sus textos destacan además por la interesante y bien lograda factura visual, diversidad de temas y el empeño que detrás de cada línea, sintagma y cuartilla, ocupa a uno de los más prolíficos jóvenes creadores del país. Marley de Muñoz, Notisur.